A ver Es que he intentado este comienzo dos o tres veces Estoy un poco despistado Estaba viendo el partido del Atleti Yo soy mucho del Atleti cuando el Madrid no está en Liza Que mierda lo del Atleti Ya no hay nadie en Liza Bueno, el Barça Pero es que apoyar al Atleti me sale bastante bien Apoyar al Barça me cuesta un pelín más Aún así En Europa si no está el Madrid ni el Atleti Pues todavía Me cuesta un poco más Prefería el Atleti Total que estoy un poco despistado Más despistado estaba hace tres meses Que es la historia hasta que quiero contar Si soy capaz de arrancar en algún momento Hace tres meses yo estaba en una discoteca De Madrid, porque estaba en Madrid Y estaba en esta discoteca y había una moza Una moza que digamos que era parte del grupo Esto es lo que se llama salir con pescado Esta frase la acuñé yo Cuando estaba en la universidad Salía con un par de amigos Y Y con todos los amigos Digamos que salíamos a ligar Y Éramos claro todos chicos Éramos tres Y cuando sabes todos chicos A veces cuesta un poco más Vas a pescar Que es como ligar Es una cosa que decimos aquí en España Pues vas a pescar Que es como eso Mira ligar Entonces salir a pescar cuesta más Que cuando vas con pescado Si vas con el pescado desde casa Digamos que es más fácil Total Que había una chica ahí Que era pescado Porque habíamos ido con ella Al galito en cuestión Y pero yo no la conocía Vamos Que yo voy ahí Y comunico Me acerco Dicho la chero Majete Como soy yo Y me acerco Y le habló Y ella Bueno Habla de vuelta Pero poco Y digo yo Bueno Será que está tímida Hablo un poco más Y no te creas tú Que yo percibía Un grado de comunicación Óptimo por su parte Pero dije Bueno La noche va avanzando Digo Igual Igual es que no le gusta Nada de lo que estoy diciendo Digo No sé Puede ser Pero tampoco la veía yo Hablar con nadie más Digo Ya no es que la chica sea mona Ya es que lo hago casi Porque ella tenga una buena noche Que se entretenga Digo Voy a hablarle otra vez Y la otra vez Y no te creas Nada Cero Y bueno Me fui a casa Otra cosa mariposa Yo que sé La vida es así No me pasa nada Tampoco yo que sé Era simplemente por aquello de hablar Y resulta que Hablando con una amiga De esta chica Ahora que estoy aquí de vuelta Me dice Que ya no son tan amigos Porque la chica es un coñazo Porque es muy aburrida Porque no habla de nada Básicamente Que no abre la boca Que es en todos momentos Como fue conmigo En ese rato Hace tres meses Y esta historia Me hizo pensar En Primero Que putada es el aburrido Y segundo Que hacer para remediarlo O como darse cuenta Si es aburrido En verdad Yo creo que Hay Hay dos cosas Que no puede ser En esta vida La primera es pesado Y la segunda es aburrido Y lo gracioso Es que van un poco de la mano Porque cuanto más aburrido eres A veces más pesado Yo creo que puede ser De aburrido Pesado Igual de pesado No eres aburrido Aunque podría ser No sé Igual van un poco unidas O sea que Vamos a relajarlo en una Que no puede ser pesado En esta vida Y a veces Eso va unido A lo de ser aburrido Pero claro Como saber tú Si eres una persona aburrida Y si lo eres O lo sospechas Como solucionarlo Ni para joder La idea Claro Al final ¿Qué hace que una persona Sea entretenida? Porque yo no creo Que sea el hecho De ser súper gracioso Porque Porque eso significaría Que solamente Los graciosos Son Son normales O no son aburridos Y yo conozco Mucha gente Que no es muy graciosa Pero aún así No es aburrida O sea Gente con la que te gusta estar Y no es que estés ahí Patiéndote Culo todo rato Pero sí que No sé Sí que te entretiene La conversación O sea que No No tiene tanto que ver Con el ser gracioso O sea que Aunque a veces Se use Yo creo Lo de aburrido Como antónimo De divertido No creo que No Yo creo que tú puedes ser Entretenido Que también es lo contrario De aburrido Y no tienes por qué ser gracioso O sea que Como ser gracioso Yo creo que es más complicado Porque ser gracioso Ser gracioso Al final No es solamente Que se te ocurran Cosas graciosas que decir También es decirlas En el momento adecuado Y también es decirlas Con una longitud adecuada Son un montón de cosas Porque Claro Tú puedes tener un comentario Gracioso que decir Y lo puedes decir Cuando no toca Y entonces Ser no es gracioso O puedes te dar mucho tiempo En decirlo En plan Puedes alargarlo demasiado Y entonces Tampoco tiene gracia O sea que Lo de ser gracioso Es difícil Y sin embargo Lo de ser entretenido No es tan difícil Yo creo Lo de ser entretenido Al final No es más que Hablar de cuestiones Que te parezcan Interesantes ¿Por qué Que te parezcan Interesantes? Porque puedes hablar Lo que sea Digo que te parezcan Interesantes Porque cuanto más Interesante te parezca El tema del que hablas Más metido estarás En la conversación Y entonces No sé Como que se te notará Más animado Y eso ayuda A la conversación O sea que Que no sé Por qué estás haciendo esto Prácticamente Por si eres aburrido Yo que sé Que probablemente no lo seas Y si lo eres Probablemente no lo sepas Pero si lo sospechas Como digo Esto tiene fácil solución Si tú quieres Que la gente No sé Se aproxime a ti Y si tú quieres Que la gente Te quiera tener Más en tu vida Porque a la chica Esta por ejemplo Ya no la quieren tener En su vida ¿Por qué? Simplemente porque es aburrida O sea que si tú no quieres Que esto te pase a ti Si tú quieres Que la gente te llame Que te incluyan sus planes Si quieres que la gente Te sea de menos Cuando no estás Simplemente Aporta a la conversación Y la mejor forma De aportar A la conversación Es tener conversación Y no hace falta No hace falta Que tampoco seas No sé Pérez Reverte ¿Sabes? Para aportar Pero sí al menos Tener un poquito De interés Por la vida En general Recuerdo que una de las cosas Que le comentaba yo A la chica esta Le preguntaba En plan Le pregunté Por pelis Le pregunté por libros Y en ningún momento Se atisbaba Ahí interés alguno Sobre cualquier cosa Ya fuese libros O películas ¿Sabes? Digo mira Si no te interesa Ni libros Ni nada Ni las películas Has estado difícil ¿Sabes? En plan Porque no hay cosa más fácil Que te interese Que los libros Las películas Porque hay todos los gustos ¿Sabes? O sea Difícil lo tienes Para no encontrar Un tipo de peli O un tipo de libro Que no te guste O sea Que si te has esforzado Por que no te guste Nada de esto Pues sí Es probable Que seas un poco Coñado Porque Como digo Es fácil Que encontrar El interés Ahí O sea Que Que sí Esto tiene fácil Arreglo Yo creo Pensaba Cuando empezaba esto Digo yo No sé Cómo se cura El aburrimiento O el ser aburrido Pero igual Si tienes solución fácil Con ser Con ser un poco curioso Tener un poco de interés Por lo que te rodea Y tal Lo que sea No tiene por qué ser El mismo interés El tuyo Que el de la otra persona Con que luego No seas muy cansino Hablando de eso Simplemente Con que lo uses Para sazonar La conversación Pues bien Entretenido serás Y en el momento En el que te interese Una cosa Pues no es difícil Que te interese Otra Y así poco a poco Vas sacando timitas Y cuando tienes muchos temas Ya pues eres la leche Sí Yo creo que Eso es En pocas palabras Cómo se soluciona Este tema Míratelo Porque lo de ser aburrido Es difícil Yo creo que Tiene que ser un poco Tiene que ser duro Tiene que ser duro Yo creo que esta chica En realidad lo pasa mal Yo creo que tiene que estar En casa Diciendo Algo ocurre Con mi vida Y si Y si Y no es bueno Y si Y si esta es lo que te pasa a ti O conoces a alguien A quien le ocurre Pues mira que solución Más sencilla Ala Me vuelque Corro un poquito de viento Y es fresquito Más sencilla